Y dice así Despechado y aturdido No sabes cuánto lloré Por poco y no te rogué Pa' que volvieras conmigo Te mandaron un castigo El hombre te salió malo En vez de amor te da palo Lo tienes bien merecido Y ahora es que me siento vivo Ya ves que no me morí Yo soy un hombre feliz Todavía tú no lo eres Cosas de algunas mujeres Que cometen adulterio Trata de buscar remedio Porque así nadie te quiere Ni yo tampoco Vamos a estar claro ¡Jarpa! ¡Esa es, hermano! Jorge Balóa ¡Oh, hermano! Oído cuenta Segunda parte Sentí tristeza y dolor La parte que me humillaste Con mi vida hecha un desastre Caminé sin rumbo fijo Como buscando un motivo El por qué me traicionaste Te la dabas de importante Te la dabas de importante Con aire de señorota Pero uno se equivoca Con lo que tiene adelante Ya no eres la mujer de antes Porque andas de boca en boca Presiento que la derrota Está tocando tu puerta Ya tendrás una respuesta Sin preguntarle a la gente No te hagas la inocente Ni te pongas a llorar Solo tienes que pagar Esta factura pendiente Y espero que seas valiente Así como la soy yo Tu amante te abandonó Y te dejó en mala hora Después de ser mi señora Quedaste a la deriva Eso le pasa en la vida ¿A quién? A las mujeres traidoras ¡Vámonos! ¡Vámonos!